Esto es Al Son de la Banda Hola que tal, nosotros somos Acceso Total Queremos mandar una gran salud de Mazatlán, Sinaloa A nuestro compa Cristian se hizo un programa Al Son de la Banda Vierta a Saburango Adiós Mucho Nos ha costado cada victoria Pero antes de saborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo Marcó una historia Pise con fuerza Ya paso firme Mantengo el barco Y somos Acceso Total Desde Mazatlán, Sinaloa Que suene por todos lados